La manifestación minera en Madrid llegó así a su final ante las puertas del Ministerio de Industria. Muchos petardos lanzados y alguno hasta el edificio oficial. Tras los discursos, momentos de tensión ante la negativa a irse de los últimos manifestantes e intervención de la policía para disolverlos. Procedentes de varias comunidades, sobre todo de Estubias y Castilla y León, hasta 10.000 personas, según los sindicatos, exigían que sigan las subvenciones para mantener el empleo. Este no es un conflicto que nosotros queramos, no es un conflicto que hayamos buscado, pero es un conflicto que estamos dispuestos a mantener hasta que alcancemos las garantías de mantenimiento del sector. No vuelve a generar en todas las cuencas mineras en los próximos días, es decir, nosotros no vamos a parar hasta que el gobierno no rectifique, no cumpla con lo comprometido en el plan del carbón. Comisiones Obreras UGT seguirán con las movilizaciones para garantizar el futuro de la minería del carbón, junto a sus mineros, alcaldes de las comarcas afectadas, como este del Partido Popular. Que se han equivocado, que están cometiendo un error grave, que todavía es un sanable. Y también representantes de la oposición, que todavía esperan que en el Senado se dé marcha atrás. Pido al Partido Popular y pedimos los socialistas al gobierno de España que rectifiquen urgentemente y nosotros se lo agradeceremos. Intentando que el gobierno de Rajoy cambie su sensibilidad, cambie de opinión. Un gobierno que incumple sus compromisos y que parece tener una actitud de venganza con las comarcas mineras. Aplausos generalizados a los mineros encerrados en tres pozos de Asturias y León. La Junta de Castilla y León del Partido Popular también pide rectificación. El gobierno de España se está equivocando con el tema de la minería. Nosotros estamos defendiendo el sector. El ministro de Industria dice estar abierto al diálogo con sindicatos y empresarios. Soria recuerda que los ajustes afectan a todo y que el carbón tendrá lo mismo que en 2011. No hay menos que en el año 2011 desde el punto de vista de lo que se ha ejecutado sino que hay la cuantía que exactamente se ejecutó.